Continuamos con Reto Proactivo y agradecer siempre al Grupo Proactivo Mexicano AC por permitir que estemos con usted desde el 2009 transmitiendo historias que nos inspiran. Continuamos con la meditación vipassana y bueno con la presencia de Fernando que nos has compartido deliciosos capítulos de historia, la verdad es que es un privilegio saber y conocer y escuchar porque muchas veces desconocemos como bien decías el trasfondo histórico y eso es lo que hace que las cosas tengan sentido y pues bueno mencionar que ya hay una red importante en México de distintas casas que difunden la meditación vipassana. Así es, nosotros tenemos ya representación en varios estados de la república y bueno consultando nuestra página que por ahí estarán corriendo o luego daremos los datos en algún momento más, podrán ver dónde y que curiosamente estos maestros que también estamos por informarles un poco más a detalle que están de visita estos monjes de Tailandia, van a estar en varios de estos centros en los estados, en los diferentes estados como van a estar aquí en Puebla durante cinco días. Con muchas actividades, decimos que cuando vienen los exprimimos a los maestros. Nuestra práctica de meditación, Alona, el Buda dentro de todos sus discursos, la parte medular del Canon Pali, es decir hay una primera parte que es las reglas de comportamiento monástico que fue parte de lo que originó el sisma entre sus seguidores, el Buda no dijo esto, el dijo lo otro, en fin. La parte fuerte, que es fuerte en volumen, son los sutras o discursos que el Buda y algunos de sus discípulos asignados por él mismo, autorizados por él mismo para transmitir sus enseñanzas, las transmitieron. Estos son discursos, diálogos, etcétera. Este es el volumen fuerte. Pero hay uno en particular de estos discursos, bueno, concluyo, la tercera parte del Canon Pali es lo que se conoce como el Abhidama, el Abhidama. El Abhidama está considerado, curiosamente, algo así como la ética, lógica y psicología budista. Pero esta no está directamente transmitida por el Buda, sino sus seguidores años después. Fueron acomodando estas enseñanzas del Buda de otras formas y lo que realmente es este Abhidama, yo digo que es una verdadera disección de la mente humana. Bárbaro. Bueno. ¿Qué es nuestra práctica? Mira, nuestra práctica está basada en este discurso, en término Pali, es Satipatana Sutta, traducido, son los cuatro fundamentos para desarrollar la atención plena. Cuatro fundamentos para desarrollar la atención plena. Es desarrollar la atención plena en el cuerpo, en mi cuerpo. Desarrollar la atención plena en las sensaciones. Desarrollar la atención plena en mi mente, cómo está el estado de mi mente. Y desarrollar la atención plena en los objetos o conceptos que esa mi mente constantemente utiliza para distraerme. Desarrollo la atención plena en el cuerpo. Fundamentalmente, la práctica misma nos lleva a darnos cuenta de las posturas. Poner atención, desarrollar nuestra atención en la postura. Saber que estás sentado. A mí me preguntan, ¿sí estoy sentado? No, no. ¿Sabes que estás sentado? Que tus posaderas están en el cojín de una silla, de un algo. Que tus pies están en el suelo. Es hacer conciencia más formalmente. Posturas o posiciones del cuerpo. Movimientos. Bueno, las posturas o posiciones del cuerpo son cuatro. O estoy sentado, estoy de pie, estoy acusado, o estoy en movimiento, caminando, etc. Durante la práctica se hace eso. Entonces, hay que ir y aprenderlo, nada más para verlo ya la parte técnica, ¿no? Técnicas, es decir. Después, el cuerpo, vamos a ir a desarrollar nuestra atención en las sensaciones. Todo aquello que entra por mis sentidos, me produce una sensación. O sea, todo aquello que veo, oigo, huelo, de gusto, o siento en el cuerpo, a través del sentido del tacto, me produce una sensación. Y entonces juegan los cinco sentidos ahí, y para el budismo son seis. Los cinco físicos y la mente. Es un sexto sentido. Esto es todo lo que veo, oigo, huelo, de gusto, siento en el cuerpo, o pienso, o me surge en la mente, me produce una sensación. Hay recuerdos que me producen sensaciones muy desagradables, o desagradables. Y el problema es cuando me apego ahí, o me quedo enganchado en eso. Ya hablamos de estos recuerdos que son, es decir, al pasado, que ya pasó, no tengo nada que hacer, y estar pensando en un futuro que tampoco tiene caso, que todavía no llega. Entonces, permitirnos ver el presente. ¿Qué está pasando en cada instante con mi cuerpo? Con lo que a través de mis sentidos físicos me produce mi cuerpo al dar entrada, o sea, nos tenemos que volver unos vigilantes, dicen unos guardianes de las puertas de los sentidos. Entonces, tengo que estar atento a ver qué está pasando cada momento, para simplemente verlo, sin juicio, sin crítica. Simplemente verlo, nombrarlo. O sea, normalmente con los sentidos lo hacemos así, es... Hay algo que me distrajo porque me entró por la vista, es viendo, 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 no importa qué. Y regresar a lo que me fue fijado como un objeto principal de meditación. Después, todo aquello que oigo igual, un ruido, me exalto, me asusto, qué sé yo, y mi mente empieza a dar una de vueltas, ¿no? Que se cayó, quién fue, ya se mató, ya se murió, tal. O sea, esta serie de conjeturas y de castigos mentales que nos hacemos constantemente, preocupaciones de todo tipo, y no se diga cuando pensamos en enfermedades, ¿no? Por ahí dicen que todas las enfermedades tienen un origen psicosomático. Sí, yo me atrevería a decir que todas las enfermedades inician en la mente, como todo lo demás. Entonces, si trabajo con la mente, fíjense, mi parte física es el cuerpo. Las sensaciones que me produce directamente, iniciando, iniciando, la parte física. La mente. La mente es darnos cuenta, percibir si está tranquila, si está propia para meditar, o si está muy acelerada, muy agitada, si está relajada, en fin. Hay veces que nuestra mente anda, el Buda la comparaba a nuestra mente con un changuito, que anda echando maroma y teatro, y a la meditación como, o el desarrollo de la atención, como el poder tener al changuito aquí quietecito, ¿no? Se va a tratar de zafar y si yo suelto rienda o lo suelto, pues no se diga otra vez, me va a hacer lo que quiera mi mente. Y por otro lado, esta mente utiliza una serie de objetos para distraernos, tan fuertes que también se conocen como los impedimentos. Eso es lo recomendable sobre todo al inicio, ¿no? Porque hay muchos otros objetos de meditación, pero lo recomendable en nuestra tradición al inicio sobre todo es cinco objetos de meditación que a ver si no suenan. ¿Qué usa nuestra mente? La avaricia, los apegos, el deseo, de todo lo que es relacionado con placer sensuales. El odio, la aversión, el enojo, que también tiene un gran abanico, o sea, desde, otra vez a lo mejor desde una mínima molestia, ¿no? Hasta un deseo inmortal, ¿no? De venganza o qué sé yo, ¿no? El enojo. Todos nos enojamos en algún momento, o muchos momentos de nuestra vida diaria. El sopor, la somnolencia. A todos los que meditamos nos da sueño. Y que te diga que no, no le creas. Por eso el Buda dice, desarrolla tu atención aquí. ¿Por qué? Porque en cualquiera de ellos, si te enganchas con el deseo, te vas a parar de estar meditando y te vas a ir a satisfacer el deseo. ¿Qué puede ser? Te desee, ¿ve? La otra es, que si te enojas, a lo mejor te paras y empiezas a dar golpes a la pared, ¿no? Y son básicamente recuerdos, o qué sé yo, o qué tosió el dejunto, o qué gritó el vecino, qué sé yo. Por otro, esta parte de sopor o somnolencia. Como el trabajo mental, se trata de que vayas tranquilizando el acelere de nuestra mente, es bajar las revoluciones de nuestra mente. Eso produce un estado de tranquilidad inicial y produce sopor. Si no desarrollamos la atención, nos quedamos dormidos. Después, la desasosiego, ansiedad, angustia, todo esto que normalmente andamos igual. Y por último, la duda. La duda en dos aspectos nada más. Lo estoy haciendo bien, es una, pero lo más importante es, ¿me va a servir de algo esto que estoy aprendiendo? A lo mejor no. Eso es lo que hacemos. Si esto no nos suena del diario cotidiano nuestro. Entonces, esta enseñanza y esta práctica, la lleva uno a la vida cotidiana, y es otra cosa. Y que es una forma muy sencilla realmente, o sea, ya escuchándolo muy limpia, muy sensata y concreta. Y bueno, también mencionar, Fernando, que en representación de la Casa de Centro de Meditación Puebla, de Vipassana, volverá a compartir con ustedes toda la gran agenda, y bueno, ya nos platicarás tú, Fernando, que tenemos del 8 al 12 de junio, y pues disfrutar, tenemos dos ponencias muy importantes, junio 8, estaremos sosteniendo una conferencia magna por el venerable Ayán Supán, que es la atención plena, y cómo aplicarla en la vida cotidiana, que creo que es algo que nos hace falta a todos nosotros, de 7 y media, 9 y media de la noche, en las instalaciones de Yakult Puebla, que se encuentran en calle 33 Sur, número 2505, también Yakult honorablemente se suma a ser sede de esta gran conferencia, y la segunda fecha, junio 9, habrá cantos y meditaciones, de 6 a 7 de la tarde, en Centro de Meditación Vipassana Puebla, que es muy interesante, y también finalmente, mencionar que va a haber una conferencia, por qué las cosas suceden, y el tema del karma, esto va a estar sucediendo también el mismo 9 de junio, y el 10 de junio, viernes, cerrando actividades, con la conferencia de la visión clara, y las relaciones, que va a suceder en Yakult de Puebla, y finalmente, mencionar que, si solamente, las ponencias pudieran ser interesantes, se hará un retiro muy importante, de meditación en silencio, que se sostendrá, junio 10, junio 11, y junio 12, tres días completos, con el privilegio, de estar con los monjes, directamente, yo les pido, que podrán ver, en los cintillos, por supuesto, la información completa, los correos, y el teléfono, a donde dirigirse, y bueno, cerrando este programa, agradecerte muchísimo, Fernando, por estar con nosotros, por habernos, mostrado un poco más, de Vipassana. Pues, a ti Alona, por permitirnos este espacio, para dar a conocer, nuestra enseñanza, nuestra bellísima práctica, enseñanza también, y como les decía el Buda, a los discípulos, por favor, no me crean nada, vengan, vean, era la invitación, que les decía, vengan y vean, vengan, háganlo, pruébenlo, por ustedes mismos, también tendremos, aquí si me interesa, la sobremanera, en la parte final, de este viaje, que hacen estos maestros, va a haber nuestro retiro de verano, que es en la ciudad de Cuernavaca, que son el retiro de 20 días, y en ese mismo tiempo, hay dos de 10 días, entonces, para quienes tengan la oportunidad, y se les den las condiciones, de todo tipo, ahí están los maestros, nosotros lo hacemos cada año, bajo la dirección, de nuestra fundadora y guía, Kun Chakaratani, y, pues también, si no se les dan las condiciones, este año, para el siguiente, pero acérquense, vengan y vean, es lo mejor que les podemos hacer, y decir e invitar, muchas gracias. Muchas gracias por compartir con nosotros, y, pues bueno, se nos ha acabado el tiempo, de tan preciado momento, sin embargo, pueden sintonizar, toda esta información, a través de las redes sociales, y página web, mi nombre es Aronastar Ostenco, les agradezco inmensamente, por compartir Reto Proactivo conmigo, y nos vemos la próxima semana. Aronastar Ostenco, Aronastar Ostenco, Gracias.